¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Susukada! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dani! ¿Dónde está la camilla? ¡Ahí en el medio! ¡En el medio! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! de nuevo y y y y y y y y y ¡Arriba! ¡Mace Diego! ¡Mace! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bando! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ispierta! Boca Don Sante Panos ¡Pladas! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, Live! ¡Vamos, Live! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Listro! Lucho 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 Enfrente negros ¡Faco! Lucho ¡Faco! 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 ¡Vale Máñe! ¡Con él, con él! ¡Tú dentro! ¡Vale Máñe! ¡Vale Máñe! ¡Vale Máñe! ¡Vale Máñe! ¡¡estly! ¡eh! ¡eh! ¡gallá! ¡porá! 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 ¿ующí está? ¡Pero andamos la sinforda a por él! ¡Ey! ¡ay! ¡ay! ¡Torquilo! ¡Torquilo! ¡No! ¡Ey! ¡Torquilo! ¡Torquilo! No le hablemos al árbitro No le hablemos al árbitro A ti A la mesa Matías 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 ¡Gracias! 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 Ulrich, en el fondo, dale a Luala. ¡Acompañalo Gustavo! ¡Bien! ¡Vamos nosotros primero, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Lucho! 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 ¡Mamame! ¡Cuando! ¡Fuemos! ¡Fuemos! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene, Quino! ¡Atrás, Vicky! ¡Fuemos! 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 ¡Fu Vamos con el doce, vamos con la vuelta por atrás. Acelerá, 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 acelerá. ¡Vamos! ¡Ahí, ahí me cortes! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos! ¡Marco, no te cerres! ¡Arreínos! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Va, va, va! ¡Vale, dale! ¡Va! ¡Cerca! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡De tikai! ¡Van! ¡El Zeke Next! ¡Van! ¡Ven! ¡Rom! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuálito! 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 Muy bien. Corre nubo, nubo. ¡Vamos! 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 Otra primero, barra. ¡Fuega! 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 ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Qué bien, qué bien! ¡Manos! ¡Manos! ¡Hay manos! ¡Gracias! ¡Para que salga! ¡Eh! ¡No se paga la cabeza! ¡No se paga la cabeza! ¡Para el lado! ¡Está el encostado! ¡Toma el siguiente! ¡Ya! ¡Caminado! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Buen empuje! ¡Tierra abajo Diego! ¡Bájalo más! vamos de listo eh dale, dale Marco dale, dale uno dos dos hay que empujar hay que empujar hay que empujar tres tres donde esta? Axel tomarse chau uno dos dos tres cuatro cuatro tres tres cuatro tres dos do tres do dos 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 ¡Bien! 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 Llegad! Llegad! Venga, ve Diego! Letra hai Diego! 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 Espalda, espalda, espalda! Parejo! 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 Venga pari! ¡Aquí está! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡Rencula! ¡Echa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a darle la campanita ¡Vamos! ¡Vamos con... ¡A ganar! ¡Vamos con todo! ¡No voy a subir! ¡Vamos con todo! ¡No, no, no! ¡A bordo! ¡Piter, piter, piter! ¡Arriba! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 No, es el cambio de primera línea. Tiene que quedar el Charlie. El Charlie. Bien, ahí, tira. Bien. Más la pesada de lado. 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 Más la pesada de lado.